Con el objetivo de atender de una forma más oportuna a la población más vulnerable de todo Chanchamayo, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico, entregó equipamiento médico de última adquisición en su visita a la Selva Central. Estamos dando a conocer el implemento o la implementación de tecnologías de los centros de salud de Selva Central. El mes anterior entregué implementos igualitos para cada centro de salud de Pichanaki. Hoy entregamos para 18 centros de salud que estaban declarados casi en emergencia, pero ahora tienen su equipamiento. Por más de 2 millones de soles se logró equipar 18 centros de salud, la mayoría en la zona rural, es decir, comunidades nativas y centros poblados distantes a más de 3 horas del Cercado de la Merced. Son 18 puestos de salud los que son beneficiados. Nunca se ha visto esto aquí en Chanchamayo, nunca se han implementado sobre todo al 100%. Equipo biomédico de alta tecnología de marca alemana, francesa, equipos inmobiliarios para la atención y consulta externa y sobre todo lo más importante es la movilidad. Motos nuevas, las cuales van a servir para las visitas domiciliarias, asimismo motocards para trasladar las emergencias. Hay gestantes, personas que no pueden movilizarse y es necesario pues trasladarlos desde lugares más alejados. Muy agradecido con la voluntad, la gestión que ha hecho nuestro gobernador para implementar aquí en Chanchamayo y sobre todo en Perené 18 establecimientos a un 100%. Un chupaico estuvo en esa ciudad para verificar la entrega del equipamiento, el mismo que incluía motos y trimotos, con el propósito que el personal de salud asista de forma inmediata los casos de suma emergencia. La autoridad regional, luego de recibir el agradecimiento de parte del colegio, nosotros estamos veniendo de Lendero, de Perené, de Chanchamayo, venimos acá para recibir todo lo que nos está dando en la reunión regional, agradecemos, estamos veniendo, nos matimos netamente, somos 23 con los que hemos venido, nos matimos verdaderos. La autoridad regional, luego de recibir el agradecimiento de parte de las autoridades locales, anunció junto a los representantes de la Direza Junín, próximas entregas de equipo médico en Satipo y todo el Valle del Mantaro.